¡Suscríbete! Creo que sí que le quedan bien. ¿A Jack? No tanto. ¡Suscríbete! ¿Qué das, tío? ¡Cuidado! ¡Suscríbete! Ah, pues sí, me lo he cargado de un golpe. ¡Uf! Eso ha sido un empate. ¡Suscríbete! 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 Es molesto porque encima los del lanzallamas están justo en la esquina para que sea difícil rodear y que tengas que acercar sí o sí para que te den. Ya tenemos un colector. ¡Suscríbete al hospital! 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 Shepard Active console May contain useful data One moment Genetic sequences Hormone mutagens still steady Protein chains Live tissue Clone tissue Very thorough Standard treatment vectors Avoiding scorched earth Immunosuppressants To alter hormone levels Good Hate to see that We're not gonna find Malin staring at consoles Come on No sé si le he dado al Grogan No Quería darle justo cuando estaba pasando el puente Pero no ha habido No ha habido suerte Además teniendo Mi bioteca Las explosiones no son tan necesarias Enjoy Baterías Venga, nos va a tocar ahora un asalto pesado Venga, vaya hostia Hacía tiempo que un Krogan no cargaba contra mí Le ha dado a su propio compañero Ahí está Interesante Ahí, ahora sí que hemos conseguido una mejora Malan, vivo, sin asalto No signos de restricción, no evidencia de tortura No lo entiendo Como un hombre inteligente, profesor Siempre tuviste problemas ver evidencias Que desagradaban con tus pre-concepciones ¿Cuánto tiempo te llevará a admitir Que estoy aquí porque deseo estar aquí? Tal vez el wereloque Hació o la droga para mantenerlo bajo control No es probablemente, los papeles normales La lengua del cuerpo es consistente con el estado metabólico Por favor, profesor, escribiste un papel sobre esto La modificación de comportamiento Siempre resulta en degradación mental Si es de reaper, indoctrinación o drogas Los papeles de pruebas siempre pierden la función más alta Cognitiva No, 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 no No, 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 no Necesitamos a Malan en la capacidad de trabajo Debería ser una fuente alternativa de coerción El Paz no se ha robado a Malan El Paz no se ha robado a Malan Él les ha ido a ir a ellos Él está trabajando en una cura voluntariamente El contact dijo que él estaba con el Paz no se ha robado Assumido Pero por qué Él nunca se ha robado con la necesidad de Genophage ¿Cómo supongo que me hubiera desagradable con el gran doctor Solas? Sí Yo era tu estudiante Yo he mirado con ti Experimente que se ha robado aquí Subtítulos vivos Prisioneros, tortura y ejecución ¿Tienes lo haciendo? Ya tenemos la sangre de millones en nuestras manos, doctor Si necesita un poco más para poner las cosas correctas Yo puedo lidiar con eso ¿Qué pasa si la cura de Genophage y el Krogan expande de nuevo? Eso va a ser en tu cabeza Nosotros justificamos esta atrocidad Diciendo que el Krogan causaría desagradable y la guerra Si su población se recuperara Pero mira la galaxia Batarian en el Traverse Geth en el Citadel ¿Es este un universo más tranquilo? El asalto en tu Prima de Eden Puede nunca haber sucedido Si nos dejamos el Krogan recuperar Nunca se sabe No ¿Cómo hubiera una explosión de la población de Krogan Ha hecho nada para evitar a Saren y el Krogan? Una población de la población de Krogan Hubiera el Consejo a tomar pasos Probablemente involucrando derechos de colonias en el Traverse Las flotas de Turian serían vigilantes Para cualquier actividad militar en el área Ellos podrían evitar los Krogan en el Edén Prima Suposición No es posible que sea certaine ¿No ves? Nosotros intentamos jugar a Dios y nos fallamos Solo hicimos cosas peor Y yo voy a resolverlo ¿Qué? ¿Qué? No change No choice No choice Have to kill you Apologies, Commander Misunderstood mission parameters No kidnaping My mistake Thank you Anything else we need to do here? Malin's research Only Lucent Could destroy it Closure Security Still valuable though Mmm... ¿Qué debería hacer? ¿Destruimos la investigación o no nos la quedamos? No? Si piensas que puede ser útil ¿Por qué no estarle a eso? Hace años para crear un modificado genophage Debería destruirla Esto Malin's work Podría curar genophage No, no Afecta en Krogan Afecta en Galaxia Voy a decirle que se quede con los datos Vamos a decirle que destruya los datos Y yo sé que puedes recrear Sí, solo para salvar el camino La pistola de la pared Acabado, listo para ir listo para ir a Tuchanka algún lugar más, quizás algún lugar de sol Vamos a salir Aún es difícil creer que Meyland me perdió Perdió mi trabajo, disgustado por sus actividades Estoy orgulloso de su nervo, pero Casi que pensaba que tenía un balón No, maldita que tuviera que matarlo Podría haber sido un buen miembro del equipo Podría tener las manos limpias ¿Qué es el datos de Meyland sobre el genofage? Se ha intentado una cura Se ha ido ahora, podría recrear, pero siempre podría haber recreado o mejor He enseñado a Meyland todo lo que sabe No le enseñé todo lo que sabía No es importante ahora, sin duda Me aprecio ayudarme a volver a Tuchanka Debería volver a trabajar, he gastado suficiente tiempo Estoy listo Hey, no hemos acabado, aquí unos extras Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo Puedes ver como juego en directo en Twitch que es la versión sin censura y si te gustan las aventuras tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción Te veo en el próximo vídeo ¡Gracias!